Con una socialización y jornada de embellecimiento, diferentes entidades distritales le apostaron a limpiar la carrera séptima entre calles 11 y 13. Un punto muy álgido de basuras por los habitantes de calle, por el transeúnte que lastimosamente pasa y consume algo y encontramos que arrojan al piso. Sensibilización a transeúntes, población flotante, vendedor ambulante en cuanto a horarios y frecuencias de recolección de basura. La población priorizada fueron los vendedores ambulantes, quienes además de unirse a la jornada le hacen un llamado a la ciudadanía. Veo a alguien que bota una envoltura al piso, yo la recojo y le digo, mire lo que le ayudó, no sirve para nada. Ahí está la basurita, o le colaboro con el vasito, entonces uno también les ayuda porque son turistas. En una bolsita recuerdo el reciclado que nosotros hacemos en la misma calle, en una bolsita, porque eso nos cuesta mucho, recuerdo la basura. Del 4 al 9 de junio, el Jardín Botánico y la Secretaría de Ambiente liderarán diversas actividades en Bogotá, con el fin de crear conciencia ciudadana sobre la importancia de proteger y cuidar las calles y el medio ambiente de la capital.